El presidente Fernández y su actividad en Chapadmalal, Alejandro Gómez. Alberto Fernández fue hasta Chapadmalal, lo hizo para conmemorar el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón y allí habló, habló un poco de todo porque se refirió a la inflación, dijo por eso mantenemos abiertas las paritarias. También habló de los planes sociales y anunció que el próximo 5 de agosto va a haber un bono, una especie de aguinaldo para los planes sociales de la Argentina Potenciar que cobran 22.000 pesos y habrá un bono de 11.000 pesos el 5 de agosto. Pero también se metió, por supuesto, con el conflicto que está teniendo ahora el gobierno. ¿Qué se sabe? Necesita dólares, no tiene dólares y los tiene que ir a buscar. ¿A dónde? Bueno, el gobierno tiene la hipótesis que los ojeros, el agente del campo, está sentada arriba de los filobolsas esperando una devaluación para hacer una diferencia aún mayor con el precio de la venta. Por eso viene apuntando allí el gobierno y el presidente Alberto Fernández. El otro día dijo, no me van a torcer el brazo, aseguran el gobierno que no va a haber devaluación y que van a resistir. Y hoy, otra vez, el presidente Alberto Fernández se refirió a esto y dijo que no va a haber devaluación y que les pide al campo que finalmente liquiden la soja. Pero vamos a verlo y a escucharlo. Alberto Fernández, hoy en horas del mediodía, cuando estuvo allí en Chapada.